Luego de ese recorrido in situ en el terreno, con el acompañamiento del Pleno de la Comisión Permanente del Transporte, se han sacado dos resoluciones, la resolución 01 de ampliación de la autorización para que el banderita verde y blanco ingrese también a Campo Grande, entrando por el aeropuerto, sigue por la calle principal, que es la calle del colegio de Campo Grande y termina en el Pacará. De ahí retorna desde el Pacará por el colegio, por el aeropuerto y continúa con su recorrido habitual ya autorizado en anteriores resoluciones. Por otra parte, también agradecer a la Comisión del Transporte, la resolución 02 nos garantiza de que la Asociación de Transporte Libre, la Pachal Alto, de ahí hace su recorrido habitual, por cañón oculto ingresan y llegan hasta la llave que le llaman, que es en la comunidad guaraní de Yorobierenda, que para que la población de Yacuiba se ubique está a 100 metros de la planta separadora de líquido. Es un recorrido enorme, larguísimo. De vuelta había demanda de los comunarios de 15 de agosto de que para ingresar a Campo Grande, por ejemplo, no tenían una conexión. No sé qué se ha determinado, lo mismo, va a iniciar su recorrido de vuelta desde Yorobierenda, desde la llave, va a entrar por la cancha de la comunidad 15 de agosto y de ahí continúa su recorrido habitual. Y eso demuestra la enorme voluntad del transporte unificado de querer ayudar a resolver los problemas y también agradecer al transporte de 10 de noviembre, a la Federación 10 de noviembre que han participado y que han sido parte del recorrido que hemos realizado. Creo que todos, yo felicito a los hermanos del transporte, antes era difícil sentarlos a ambos, hoy en día la voluntad de resolver y de atender a la gente está primero y eso queremos felicitar en nombre del gobierno municipal. Gracias. Gracias. Gracias.